Y las imágenes que verán a continuación pueden herir su sensibilidad. Imagínense que usted es una mujer a punto de dar a luz y que el hospital le niega atención médica porque le dice que no tienen camas. Eso le pasó una embarazada en Holguín, Cuba, y lo denunció su hermana en una publicación de Facebook que acompañó con una foto de la mujer trayendo a su bebé al mundo sobre una cama sin anestesia ni ayuda médica. En estos momentos el bebé está en una sala de cuidados neonatales en un hospital.